de la mano derecha de la postacua de Cristo adentro en la ciudad de Río de Janeiro, anteriormente ha dañado por otras tromentas. La misma tromentada en una placa informativa de Marmor, según informa Radio Globo citando el rector del santuario, el Padre Omar. Dice que los rayos no caen en un mismo lugar dos veces. Pero en el Cristo cayó, bromeó el sacerdote. Revelo que el dedo será resalecido durante las horas de reconstrucción que iniciarán en el febrero del año presente. La estatua tiene para rayos que la protegen de las tromentas eléctricas. A pesar de ello cada año unos tres cinco rayos afectan la estatua económica, cita Radio Globo de Pinto y Uñor, es feliz del Instituto Nacional de Investigación Espacial. Según Pinto y Uñor, en todo el estado de Río de Janeiro cayeron más de 40.000 rayos este jueves 16 de enero.